Avance informativo de Meganoticias Torreón Invitan a la ciudadanía a no tirar más basura en las calles Los detalles en punto de las 8.58 de la noche por Meganoticias Vecinos de algunas colonias de Gómez Palacio como Ampliación San Antonio reportan plaga de ranas Los detalles dos minutos antes de las 9 de la noche por Meganoticias Gracias por ver el video